Los internos de Aguada, Barriola, Demian y el Panchi, señoras, señores, todos pronto arriba de las manos juegan Aguada y Urumdai por BTV para Uruguay y el mundo entero. Y la primera es de Aguada, el Panchi la maneja, la cortina Enríquez, arranca por derecha el Panchi, cambió de mano, soltó para Smith, dejó para Demian, va a atacar Demian, atacó, el primero de Aguada. Y viene Urumdai, Johnson, lo saluda a la distancia y le cuento, estoy cerca del banco de Urumdai Universitario, del otro lado. Un saludo para su hijo también, no, le decía una novedad importante que se acaba de confirmar, Dwayne Curti va a llegar el lunes a nuestro país y el martes ya va a jugar el pico de Aguada ante Defensor Sporting. Bueno, atención con este dato que aporta Tamborini, yo lo buscaba, lo buscaba, recién lo encuentra allá en el fondo como para verlo, mire usted. Bueno, Johnson se mandó flor de penetración, alguien metió la mano, Carlitos no pudo darlo. Se sacó la falta de Smith. A Smith, correcto, tira a Erra Johnson, la baja Enríquez, viene para Barrera, sube la pelota el Panchi, juego para Barriola, Barriola Barrera, va para Barriola, ganó la posición, pero marca bien Emilio, tocó Barrera, perdón, tocó Barriola, tocó Barriola, dicen los árbitros, corre Urumdai, viene el zurdo de Leandro, ahí viene esta Aguada por este lado, se apoya en Cray, la pide Leandro, lo marca Barriola, va, perdón, Emilio, Emilio, rompe, lea su bici, ganó, pico, va a subir, descargó a Cray, suelto Cray en Roselman, y la baja Aguada para correr, Carlitos. Sí, algo impreciso en el arranque del partido, los dos intentan darle ritmo al juego, es Barriola que toma la referencia defensiva de Emilio Tawada. Bueno, acá hubo una mano esta vez, sobre la posición de Smith, puede haber sido de Cray o de Switney. De Cray. Gracias, juega Aguada, dos iguales, Barriola, Barrera, Smith, lo marca Cray, ahí viene Smith, Smith, agacha la cabeza y ataca, pero lo cierra muy bien Cray, viene Smith, caminó, caminó Jeremy Smith, lo marcó para mi gusto, muy bien Brian Cray, Carlos. Sí, lo marcó muy bien, lo encerró contra la línea, lo hizo perder la pelota, la segunda pérdida Smith. Bueno, está fenomenal, la cancha del equipo de Urunday Universitario, precioso en todos los rubros. Ataca otra vez Johnson, lo dejan venir, pone adentro, vino a Switney, amagó bien, falta. Falta, le van a colar a Enríquez, protesta todo, Aguada, que veo pelado. Para mí protestan con equivocación, porque primero es falta baja, después termina habiendo falta arriba también, porque baja el brazo, van a ser libros para Urunday, la primera del extranjero, la segunda con la equidad. Bueno, ese movimiento de Switney fue muy bueno, ahí viene el americano, R1 más. Son solo una linda noticia, estaba llegando desde Boedo, porque a falta de 6 minutos para el final del tercer cuarto, Ebraica y Maccabi le gana a Capitán de Archivo por Liga de las Américas, 54-40 con un parcial de 13-0 en los primeros 4 minutos del segundo entierro. ¡Epa, qué lindo! Acá viene con la pelota otra vez Aguada, 3-2 ganando el equipo de Urunday. Juego para Demian, la cortina de Enríquez, arranca Demian, le pegó Demian. No, error, error de Silveira. Le pegó al jugador de Urunday. Para mí le pegan el pie a Demian Alvarez. Mire usted, hay repetición, la va a poder chequear Carlitos. Va a jugar Aguada, dijo el árbitro. Ahí va. A ver. Sí, le pegan al pie clarísimo a Demian Alvarez. Mirá vos, la tiene barrera. Ahí viene Aguada, adentro, mal pasada, robó Switney. Y ahora corre Leandro y pica Jaquil, va Leandro, no para más, paró para Jaquil, la va a tirar Jaquil. Jaquil, error, se lea bien Smith. Hubo falta, hubo falta de Leandro, correcto. Sí, lo corta en la salida para no dejarlo correr. En la falta de Leandro Aguada, en la primera, en la segunda coletiva de Urunday. ¿Cuál es el panorama allí donde está usted, Tamorini, por favor? Todo muy tranquilo, más allá de que obviamente los errores en ataques se pagan. El tema es que estos equipos en el clasificatorio jugaron el peor primer cuarto de la liga. ¿Se acuerda? 9 a 2. No me di. Le ganó Urunday Aguada. Acá viene Aguada, se levanta el panchi. Triple para Aguada, arriba en el gol. Sí, lo dejaron salir con mucha comodidad detrás de la cortina. Y pone el primer triple de partido el panchi. 5 para Aguada, 3 para Urunday. Leandro. A Krey. Pide Emilio, marcado por Barriola, que no le ha puesto cara a Emilio. Eso normalmente malhumora a los goleadores. Sweetie. A Krey. Le va a tirar, no se anima. Busca Johnson. Pico va a jugar para Krey hasta el fondo. Krey hasta el fondo. Golazo, justo. Golazo, muy bien. Acá viene Aguada rápido con Smith. Smith. ¡La audiencia! Bueno, salió como un bólido, ¿no? El tablero defensivo de Smith llegó solo para volcar. Contestó al doble de Smith que se lo convirtió cuando se iba a la posición de Lunday. Atención, que gana por un doble, señores. El equipo de Aguada, acá la hecha fuera a Barriola, no a Barrera. Tiene que sacar un Lunday. 8 para el tiro. Sacará hasta Aguada. Tenfield en el aire. Desde Urunday Universitario esta noche. Juego que viene para Shaquille. Johnson con la pelota. La pida abierta, Emilio libre, Emilio libre, Emilio libre, Emilio libre, Emilio libre. Doble, doble, doble empato, Urunday, Carlón. Quedó trancado en la cortina Barriola, no pudo salir. Quedó solo Emilio para poner el doble. Este es un partido. ¿A poco jueguen lo que pueden jugar los hombres que están dentro de la cancha? Tendría que ser un lindo partido. Sí, lindo partido y goleado. Acá la pasa mal Aguada, pica Shaquille, viene Johnson, se frena. Juega a Emilio, la tiró, Emilio, la tiró, arriba las manos. Pa, pa, pa. Y cinco puntos consecutivos del goleador. Perdió la referencia Barriola. Apareció Taboada, lo da vuelta y un daño. A los cuatro minutos de partido, goleado el gol. Juego que va adentro para Demian. Lo marca Shaquille. Escapó Demian. ¡Tago! ¡Oble foul! A Shaquille Johnson. Escapó con movimiento de piernas. Demian Álvarez, gole foul. Sí, es la primera del extranjero. La tercera colectiva de Urunday va a ser libre para Demian Álvarez. Y ahora se puede empatar. Cuatro minutos, diez a nueve, ganando Urunday. Va por el empate el jugador Demian Álvarez. Y empató nomás. Diez iguales, Tamborini. ¿Qué se escucha por aquel lado? Por el lado de Urunday Universitario, todo muy tranquilo. Al igual que el hechicero Cabrera, los dos de brazos cruzados miran hasta el momento del partido. Y acá la roba Demian de las manos. Se la sacó a Shaquille. Dejaron para Smith. La va a tirar. La va a tirar. Erró. Sin embargo, pelean todos. La no Shaquille. Shaquille a Leandro. Leandro viene. Pero espera. Leandro espera compañía. Toma la base. Tawada. La cortina a Craig. Tawada abrió para Craig. La va a tirar Craig. No, pasa mal. Le quedó. Sin embargo, Emilio vino para la posición del Osito. Ahí va. ¡Oh! Golazo. ¡Oh! Le asustí. Gol de Urunday. Falta del jugador Hernández. Ahí libre para Switney. Sí. Anticipa Smith y no puede. Queda mal parada la defensa. Se le va encima a Enríquez. Y está bien pitada la falta. Buena definición de Switney. Fue la segunda de Enríquez. A mí me pareció eso, dije Hernández. Dijo Hernández. Bueno, gracias. La juguera larga. Aguada ganó la pelota barrigola. Otra vez sorprende. Aguada. Pero aquí está durmiendo la cistra. La defensa de Brunay. Carleto. Está más rápido. Aguada está más vivo. Uy, la calentura de Daprath. Tamaño baño. Está morir. Explotó en la jugada. Y no va a explotar. Hacés el gol. Y te golean dos veces de cancha a cancha. Quedan solos. Dos contestaciones siguientes. Bueno, y ahora foul de Demian. Foul de Demian Álvarez. Va a sacar, señores, el equipo de Brunay con este hombre, Shaquille Johnson, que fue padre. Nació prematuro, pero por suerte está bien. Por eso pudo venir al Uruguay. Primero de Demian que dan penalización a Aguada. Acá viene Emilio. Deja venir. Reina, Amaga, busca pase. Sí, vino a Krey. Krey, Krey. Pero va a subir Nicky toca. Correcto para mí. Para mí también. Que toca Barriola. Para mí es correcto. Protesta todo el equipo de Guada. Yo comparto con el pitazo. Es Barriola que echa la pelota a Juega. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá viene Sánchez, el árbitro central. A pedirle, a pedirle a los hinchas. Va a calma, ¿eh? Ya va al inspector ahora, ¿eh? Y va a echar a alguien. A ver, acá usted también. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Bueno, alguien se va, ¿eh? Esa es, a uno en primera fila. Ahí en primera fila. Primera fila, se va. Se va. Usted se va. A ver, y ahora... No denuncia. Denunciado el formulario. Aguada en el formulario. Bueno, esto le cuesta plata al club. Ineludiblemente. Por una fuera, ¿eh? Por una pelota afuera que tenía razón el árbitro. Usted la pudo ver en la red. Sí, no tenga duda. Por un fuera. Ni le digo donde sea un gol en la hora. Acá viene otra vez Sweetie. Lo cierran bien. Giró hacia afuera. Tiró muy mal. La ganó Smith. Cruzó. Viene Smith. Va bien, Smith. Va bien, Smith. Erró, sin embargo. La quiso depositar y erró, Carrito. Hizo todo bien. Y acá la roba otra vez el Panchi. La va a tirar. Llegó Enrique. Arriba una. El Panchi. Enrique. Saba correcto. Decree esta vez. Y es la segunda. Sí, y queda en penalización también. No me puedo apoyar en Damorini. Que estaba lejos. Vos sabés que de acá fue clarísimo que la toca a Barriola, ¿no? Pero cómo explotaron los hinchas de Aguas bajo el Ava. El árbitro echó a uno. Y cerró el formulario. Como diciendo, tenencia la posibilidad. Sí, tenencia la posibilidad. Exacto. Acá tiró a Barriola forzado, Ro. Abajo Sweetie. A Johnson. Johnson. A Sweetie. ¿Quién lo para? Brutal. Brutal. Señoras, señores. Más ágil. No me diga que no. Sí. Hoy aparece como diferente en el juego, ¿no? Parece mucho más metido, mucho más enchufado. Hasta ahora Sweetie es el goleador del partido con Sweetie. Y acá la pasa mal el punch y no ha entendido a Sweetie. Pelota afuera, gana Urunday. 15 para Urunday, 12 para Guadal. Pero qué barbaridad. Si usted pierde 40 kilos, está gordos como estaba Sweetie. Pierde 40. Tendría que andar más liviano, por lo menos. Está más liviano, sí. A mí ni le voy a decir una cosa, no digo 40, pero si pierdo 15, 20, no viene de novela. Acá va hasta el fondo otra vez. Falta contra Craig. Contra Craig, dígame. Y es la tercera de Enríquez. Bueno. Se la pita en la Barriola. Ah, Barriola. Va a haber cambio en Aguada. Fijate cómo venía el cambio. Se vino a la cancha Iglesias, se fue Enríquez. Ahí está la variante. Libre es que va a tomar Craig. Cinco pelotas, perdido de Aguada en el partido. A usted le vendría bien unos giritos también. Pero, ¿qué le parece? Y a Galicchio. También. También. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos para aquí. Tamborini no, usted está impecable, ¿no, Tamborini? No 15, capaz que hay 2 o 3, pero... Ah, vaya, 2 o 3, Pelé. Pero con 20 menos, ¿no? Con 20 años menos. Y bueno, ¿qué quiere? Viene Craig ahí. Erra 1. Le cuento porque se había manejado la chance de que Esteban Batista retornara a nuestro país. Sin embargo, va a jugar en el Venecia de Italia una vez que culmine su temporada en China. Venecia que va segundo en la Liga de Italia. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Batista al Venecia. Ahí en la ciudad de los canales, ¿no? Exacto. Mirá vos, va a andar en onda. Ahí donde jugó el recobo, el fútbol, ¿no? Tiene razón también. Acá se levanta Viendemian. Es donde Paraguada que está perdiendo. 16, Urunday. 14, Aguada. 3 minutos van a quedar del primero. Trabaja Leandro en la base. Busca a su hermano. Recibió Milio. Lo marca Miguel Barriola. Cortinado, la vamos a armar. La lucha a Milio. La ganaron. Jugaron para el panche. Hasta el fondo del panche. Trabaja Leandro. ¡Gol! El patón, 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 patón Aguada. Qué buena presión defensiva ahí sobre Aguada. El robo, la corrida, el panche. Y ahora viene Leandro. Esaquil. Lo marca Demian. Johnson con la pelota. Arranca por derecha. Busca espacio. Se levanta Johnson. Erra, bajan todos a buscar sorpreso. Ayudó muy bien. Jor Suárez. Que había entrado por Switney. Y allí lo dejó suelto a Craig abajo. Sí. Apareció Craig ahí corrigiendo al lado del lado. Un doble, Hyundai. Arriola, Demian, Smith. Ahí viene Smith. Lo marca, le escapa, gira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aguada! Foul del jugador Craig. Gol de Smith. Hizo todo bien. Todo bien. Qué buen movimiento. Ahí está. Cómo gira, cómo lo deja atrás. La falta es clara. Pone el doble. El cambio en la voluntad universitaria. Porque es la tercera falta de Brian Craig. Ya está en cancha Diego Tortajada. Te digo que en su carro arrancó. Dos minutos y medio del primer cuarto. Truvil nueve. Defensor Sporting ocho. Bueno, ahí está la información del básquetbol local. Cuando pueda me da algo de Braica en Argentina. Tiras mi tierra. La baja Tortajada. Fuego para Emilio. Emilio Alejandro. Sube la pelota a Urunday. Están iguales en 18 aquí en Urunday. El toque hace aquí. Suárez ahora. Diego adentro. Malta se va afuera. Mal pasada afuera va a jugar el equipo de Aguada. Ahí vienen. Barrera barrió la barrera. Cruza la cancha señores el aguatero. Pone barrera para Demian. Demian para el Panchi. El Panchi para Miguel. Miguel para quién? Otra vez con Demian. Y ahora el Panchi papá papá. No puede. No puede. La ponen adentro mal. Va a robar Shaquille. Le quedó sin embargo Iglesias. Giro para el Panchi. Adentro a Iglesias. Marcado. Tiró. Va. Abú. Contra Iglesias. La mano. Cuando casi se iba la posesión. La falta de Suárez. Va a tener libres a Aguada. Contó una zona. Dos, tres. Ahí de Apra para intentar frenar. Sobre todo el trabajo de Smith en las cercanías del aro. Libres para el aguatero. Dieciocho iguales. Aguada si recupera los partidos atrasados. Podría igualar la línea de Braica que venía primero en el campeonato. Estamos en línea. Así es. Si gana hoy ya queda segundo solo. Es que el ganador de este partido va a ser segundo solo. Si gana Aguada este y el pico queda primero con Hebraica. Gracias. Tira el jugador. Causano Iglesias. Metió los dos. ¿Cómo ha crecido este muchacho? Están dos cosas que me generan muchísima alegría. Sí, sí. Tuvo una muy buena participación en el nivel internacional también en México con Aguada. La trae Tortajada. Pasó a ganar Aguada 20 a 18. Juego para Leandro. Pires Shaquille. Recibió Johnson. Busca el espacio. Encontró a Tortajada. Tiró de tres. Cerró. Ahí el panche la pone larga para Smith. Lo corre Tortajada. Smith. De roja. De roja. De roja. Por poco no fue gol y foul. Que faltó faul de Tortajada. Sí, en la parte de Tortajada en la primera van a ser libres para Smith. Otra vez, ¿no? Otra vez la corrida. Otra vez el pase largo ahora del panche. Era de tres puntos la jugada, ¿eh? Van a ser libres para Aguada. Juan Pablo, da la sensación que la instrucción de Aguada es precisa por parte del hechicero. Bolén, que no vuelven. Una cosa así. Es que aparte cuando agarran la pelota en defensa es la seña exacta que hace Cabrera. El de bolear la pelota larga. Porque una cosa, Carlos, es contraatacar rápido. Claro. Y otra cosa es bolear de cancha. Ahora lo que buscan es la diferencia de velocidades que hay. En varios jugadores, entre ellos Smith. Pero los internos de un devio en agrofitario. Es otra vez Smith el que llega. Y hay también un lento replie sobre todo de esta Aguada a la defensa. Mete Smith. Mete Smith. Aguada por cuatro. 22 a 18. Cuando resta 1 a 14 para que termine. Ahí viene Leandro. Arranca Leandro. Se apoya a Diego Suárez. Pide Emilio. Emilio va a jugar con Suárez. Ahí se metió Suárez. Aquí va el de rojo peleando. Y ahora va a Smith. La tira Aguada. Corre Aguada. Viene Barriola. Dejó para Smith. Abrieron por la punta para Demian. Álvarez con Barrera. Y ahora Gonzalo. Y adentro va para Barriola. Tiró Barriola. Abra Marriola. Abraba a Bruna. Van a quedar 40. Por cuatro puntos. Gana Guadagui en Bruna. Cortajada. No hay para Emilio. Si hay. Encima Barriola. Arranca Emilio. La va a tirar de tres. Muy apurado. Roses. PELÍA A SUÁREZ, FAVOR QUIÉN? IGLESIAS. LA IGLESIA LE VA A COBRAR, PROTESTA, LA HENCADO GOLTERO TRUEGRE. Y OTRA VEZ SIN RAZÓN, NO, PORQUE PIERDE LA REFERENCIA DEFENSIVA. Y AGARRA LA ZONA INTERNA DIEGO SUÁREZ, QUE CUANDO QUEDA ATRÁS, AHÍ LO TOMA, ESTÁ LA FALTA PARA SER LIBRE PARA VULTAN. PARA MÍ GANA BIEN LA POSICIÓN IGLESIA, Y AHÍ, PERDÓN, SUÁREZ, Y SIN MÁS REMEDIO LO FAVOLÉ A IGLESIA. ALBERTO, AHORA SÍ, VAMOS CON EL FINAL DEL TERCER CUARTO DE LÍA DE LAS AMÉRICAS, HEBRAICA MAKAVI, 65 CAPITANES AERICIVO, 49. ¡EPA! 24 a 9 EL PARCIAL DEL TERCER CUARTO. ¡QUÉ CUARTO HERMOSO DE HEBRAICA, SEÑORA, SEÑOR! BUENO, VA A TIRAR EL JUGADOR SUÁREZ, YA ERRÓ UNO, ¿NO? VIENE EL SEGUNDO, AHORA SÍ. VA A QUEDAR 28. SALE AGUAD, 24. AHÍ VIENE EL PANCHI, A DEMIA, POR 3 PUNTOS EL AGUATERO. PELOTA PARA EL PANCHI, NO TIENE A PURA AGUADA, VAN A QUEDAR 10. VALTIROS, SIN EMARGO, VALTIROS, DEMIA, TRIPLE, TRIPLE DE AGUADA. ¿Y QUÉ PASÓ AHORA? ENTRE EL PANCHI Y TAGUADA. TRIPLE DEL JUGADOR DEMIAÁN ÁLVARES, Y EN OTRO SECTOR DE LA CANCHA, ALGO PASÓ ENTRE QUIÉN Y QUIÉN? BARRIOLA Y EMILIO TAGUADA. AHORA ME GUSTÓ MÁ, AHORA ME GUSTÓ MÁ, AHORA SÍ ME GUSTÓ MÁ, ENTRE BARRIOLA Y EMILIO FUE LA COSA. AHORA ME GUSTÓ MÁS, ESÍ ES. ESÍ, VEÍAMOS EL TRIPLE, ESTÁ PICANTE, NO? EN LA DEFENSA. INTELIGENTE EL HECHICERO, NO? LO SACA PARA ESA DEFENSA EN EL PARTIDO. LO SACA, SABIENDO DE QUE PUEDE VENIR EN CUALQUIER MOMENTO LA IDA A BUSCAR DE TAGUADA PARA LA FALTA. lo manda a Luis Banco el hechicero Cabrera ataca a Urunday se acaba 10 9 8 7 6 Emilio pica para el gol falta desde atrás hay Libres Barriola fue el de Botija que recién entró Pereira una falta sobre Tawada faulió a Emilio que tiene Libres y Emilio que después queda entrevelado ahí entre Iglesias y Esmir Libres para Emilio gana por 6 Aguada respira Tawada 5 con 7 para que termine el primero Emilio viene puso el primero 5 la diferencia 25 a 20 el escorre segundo libre para Tawada hombre muy confiable normalmente en la línea viene Emilio los dos y ahora va a salir Aguada a ver que hacen 5 con 7 a ver que hacen vino penulta rápida para Pereira le va a tirar del medio de la cancha la puso adentro Demian giró para el gol tiró mal tiró mal tiró mal tiró mal tiró mal error final tiró mal error y final final señoras señores está ganando Aguada y Urumbay por 4 25 a 21 el escorre favorece al aguatero usted Tamborini por favor información llegaba desde Truvill por favor Tamborini ya le doy lo último que tiene que ver con el primer cuarto que todavía no culminó hágamele bien hágamele bien está subiado en cancha la pelota la tiene Urumbay ya estoy con usted acá parece foul contra no no pero para mí lo faulea Barriola para mí está parado pivoteando el jugador de Urumbay para mí el que faulea Barriola no sé qué vio peinado le cobran caminar a Suárez ahí está que vio usted hay una mano de Barriola sobre Suárez el caminar está bien cobrado pero la falta existe para mí el primero el faule puede caminar bueno me pareció bien eso usted dice lo mismo que me hacía Barrera Barriola Demian ahí está en la marca Urumbay ataca Aguada que gana por 4 vino para Barriola qué lindo gran tapón de Suárez lucha Smith lo marcan todos van para la posición de Iglesias de 3 Iglesias maravilloso Gonzalo valió el esfuerzo de Diego Soárez pero valió el rebote de ataque de Smith el triple de Iglesias abre 7 a Aguada máxima máxima ventaja de Aguada vino hasta Aguada ahí va Emilio doble para Urumbay 28 a 23 está bueno atrás el jugador Barrera y en Trubil también final del primer cuarto recién con un triple en la hora Trubil le gana a Defensor Sporting 27 a 23 dicen que viene un ex-NBA atención que rebote vino para Shakila y va Shakila puso tremendo la hundió Johnson 28 a 25 estaba escuchando yo que viene un ex-NBA para jugar por Defensor Sporting qué tiene usted por favor Arner Multry llega en la jornada de mañana 2-11 26 años jugó en los Filadencia durante el 2012 al 2014 la tiene Smith arranca Smith Johnson lo saca gira ¿qué pasó? falta para cobrar falta para cobrar falta Switney confirmado Peinam confirmado bueno pelota para Guada que gana por un triple 28-25 y ahí viene en el aguatero juegan abierto a Iglesia Iglesia para Demian va Demian va Demian arra rebote largo Johnson notable se forzó y la capturó arranca Johnson cruza la cancha la maneja de zurda ahora de derecha es notable los fundamentos de este hombre mirenlo ahí viene Johnson apoyó a Switney buscan Emilio pasó de barrera arrancó Emilio dejó a Switney atacó le sacó el pau la Iglesia Switney más liviano es más osito que nunca pero que bien como lo junta le da el pase de pique y después se cruza Iglesia obviamente la topadora se lo lleva puesto pone el doble saca la falta tiene un libro ah peinado perdóneme podrá jugar mal pero este muchacho es natural 40 kilómetros tiene que andar mejor si los fundamentos los tiene olvidarse de jugar no se olvidó pero Tamorini le pido usted ayúdeme que está más cerca no está bárbaro la verdad está mucho más ágil el tema es que tiene que ver los minutos por el aire más que nada pero mirá vos otro rebote que captura a Urunday se empató el partido quedó para Switney le pasó le pasó le pasó a Urunday universitario señora señor hay gol para Urunday a ver qué pasa están aparte del minuto de tiempo hubo alguna advertencia agarritos un 9 a 3 pone Urunday y lo da vuelta después de aquel triple de iglesias en el arranque habría 7 a Guadá corrigió Urunday encontró el gol lo da vuelta minuto de tiempo de Hechicero Cabrera adelante ¿cuál es el ampuro por tirar tanto afuera? ¿por qué no somos más verticales? ¿por qué no generamos más situaciones de pico? ¿por qué la bola no llega abajo? estamos jugando a tirar afuera nomás desde que empezó el segundo cuarto la pelota tiene que circular lo otro la zona están acá muy abiertos esto es lo que tienen que hacer Diego es acá juntar acá para tocar cuando la pelota cuando la pelota viene acá y este cortó tortajada sale acá acá queda un hueco enorme explótenlo los dos juntos uno acá y otro acá exploten esos huecos pero vaya a palaro muchachos vamos arriba hay disconformidad por parte de Cabrera tiene razón lo que maneja jugado ahora el tiro exterior la pelota no va a la zona interna y después ha encontrado ahora facilidad para llegar al gol Urunday aparece Tawada aparece Switney con variante después del minuto de tiempo viene Aguada para intentar otra vez recomponer y tomar el comando del juego bueno señores pasó a ganar Urunday 30 para Urunday 28 para Aguad iba a decir algo Carlos que Diego García está en paz gracias entró García quien descansa Barrera Barrera el panchi la tiene Diego Diego para Demian Demian atacando jugó viene pelota Barriola Barriola para García la mueve Aguada viene para Demian adentro mal pasado y aquí es lo cual para Barriola que cortaba la jugó mal recupera Urunday que ahora gana por un doble la defensa de zona le da dos resultados séptima pérdida de Aguad y ahí viene Zubia Urre domina la pelota el jugador de Urunday el toque va para Emilio Barriola con él Cortina Switi arranca Emilio se abrió por derecha la pie de Switi viene Emilio lo marca dormina igualmente Emilio ahí giró para el gol Emilio para el gol Emilio Arroz sin embargo ganó abajo notable Switi está solo ahí está Aguada intercepta la pelota un 11 a 0 le pone Urunday a Aguada pero yo quería ver a Switi con 40 kilos menos no había tenido la chance de haberlo peinado pero dígame la verdad ahí lo tiene pero escúcheme corre marca ayuda rebotea tira que más quiere al final que más quiere hasta ahora juega un buen partido por eso yo tengo que juzgar lo que veo falta que limpie el piso que agarre un lapazo y limpie el estadio hay que considerar también que hacía prácticamente siete meses que no jugaba acá viene Diego García gracias y así está Morini ataca Demian descargó para Diego no 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 rebote Switi otro rebote más para Urunday y ataca Emilio espera las compañeras de los atacantes Emilio Marcano la va a perder la perdida Faudo Emilio la perdió Faudo Emilio el mismo reconoce lo cerraron bien buena marca de Miguel Barriola Faudo Emilio una buena presión defensiva la primera de Emilio la segunda colectiva de Urunday le digo Sonsol faltando seis y medio para que termine el partido en Boedo 74 hebraicas 57 capitanes agresivos por 17 el tema es que la diferencia también es muy importante bien que siga goleando se va a sacar 20 ahora son 17 bueno pero escúcheme ya lo hemos padecido los uruguayos tamborini hay que sacar la mayor ventana posible en este tipo de campeonatos y después esperar si se puede ganar los tres partidos mejor pero por las dudas no ni que hablar ni que hablar perdiendo con San Lorenzo pero una diferencia menor a la que ganás hoy te asegurás llegar al último día dependiendo de vos acá va Iglesias tira hierra es mi corrige y doble doble para Guada 32 a 30 gana Urunday Tenfi Tenfi en el aire desde la avenida Suárez esta noche Fábio quien de ataque de Sweetly que inmediatamente reconoce y levanta la mano inmediatamente cuando sintió el pitazo ya levantó el dedito sabedor de que venía el pitazo en la segunda falta personal de Sweetly la tercera colectiva no quedan seis minutos para que termine el primer tiempo la tiene ahora por la derecha el jugador de Miguel Álvarez toca para la posición de Smith encerrado Smith la tiene que sacar de Juan Demia busca atacarla juega abierta va para Diego Diego va a tirar Diego va a tirar tiro de Ross de Smith solo de Ross pelean todos Smith foul no abajo Atahuada 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 la segunda bueno Smith saltó realmente en forma felina peinado que no va a volar no se corrigió al lado de lado y ahí está la falta de Atahuada queda en penalización Rundal Pereira por Barriola la variante de Aguada descansa Barriola que se prende la marca en forma extraordinaria juega Pereira ataca Aguada que pierde por un doble Demia lo marcaron a Pereira pasó y descargó puede venir Diego puede venir tiró muy mal ¿qué le pasa a Diego? luego a Demia no hay que tirar Demia triple de Aguada golazo en la hora de Demia quien encuentra Demia cuando se iba a la posición iba 3 de 3 en triple Aguada después pasó a 8 lanzamientos y 3 conversiones vuelve a conseguir el gol ahora de la mano de Demia para dar la vuelta para estar arriba la falta de personal ahora se la quitan a Pereira en la segunda colectiva y la segunda personal individual de ahí también bueno va a jugar la pelota Urunday atención pasó a ganar Aguada 33 a 32 en el score 5-23 para cuartos a vida del primer que es el tiempo seca en la cancha con muy buena técnica el lampazista de Urunday mientras le digo Sonsol que en Chucarro 6 minutos para el cierre del primer tiempo 35-37 Truville 33 defensores cortes ahí está la información está ganando Truville la juegan abierta para Sweetie adentro con Emilio Emilio va a girar frente a la marca de Pereiras Amaga Emilio para acá y para allá gira hacia afuera se levantó Emilio se levantó y erró peleando con ganar a Sweetie otro rebote más es brutal lo demás es este Lucasio Maxi la pelota viene para Saquil no aparece tanto en el gol Johnson a ver esta Johnson a ver esta Johnson a ver esta Johnson falta apareció claro y allí se abraza mira vos Smith y Johnson se lo fue a buscar para que no cayera para que no fuera peor pero que bien penetró y lo fue a oleado no Candito se penetró la falta personal de Iglesias en el equipo Aguatero es la tercera entró buscando la falta se apoyó sobre el hombro Aguatero ahí se va Iglesias ahí cambia Aguada se viene Spinoza con la 21 bien una pregunta me da algún numerito de Sweetie en rebotes goles algún pase como no le doy tiene 9 puntos tiene 6 rebotes 3 y 3 2 asistencias y está bien que quiere recién faltan todavía faltan 5 para el primer día mete Shaquille Johnson se empató en 33 pasará o no Grunday viene Johnson con otro a ver erra sin embargo la baja Smith la tiene Aguada trabaja Diego García en ataque pasó notablemente con una finta soltó para Pereira aquí juegan adentro con Smith la cambian toda para Demian no pelea espinoza bien se le va espinoza se le va espinoza sacará le dio resultado la zona 2-3 la dejó Daprá vio que Aguada no repetía lo bueno de los primeros minutos de partido se siente cómodo con esa zona de un par viene otra vez Johnson pide subió Aguada recibió con eso y ahora ¿quién? Emilio giró y erró Emilio corrigió y erró pelean todos la gana Aguada pero se fue la gana Aguada pero se fue con pelota y todo Pereira justo donde está la hinchada Aguada se no quieren comer protestan todos menos Pereira ¿no? es verdad es verdad bueno ahí está Shaquille ¿cuánto le queda? 14 la van a perder ay que la tiene subió controló a Johnson ataca Aguada que está igual con Aguada en 33 Johnson hasta el fondo lo dejaron el robo corrige lo caro de Suárez gran salto de Diego Suárez mano arriba y abadito lado doble que ha dado una buena mano Suárez viniendo del banco ¿no? 7 puntos para él acá viene Smith el americano Jeremy Smith con la pelota la marca de Diego la roba a Suárez a Shaquille viene 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 toma ¡oh! ¡oh! le duta y otra vez con participación de Suárez en defensa la corrida de Johnson ahora 4 locales 37 a 33 ganando el equipo de Hyundai juego para Demian descarga para Smith pareció Faudi atrás de su VR dicen que no está caído un doble lastimado Smith está lastimado Smith se toma la rodilla de manera que no me gusta nada ¿eh? además se queda quieto en el piso atención golpea el piso con el puño derecho Smith vamos la sanidad muchachos vamos la sanidad caminando no 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 están llamando pero vos precisás que cuando lo ve golpear el piso vos precisás que te llame usted perdóneme peinado yo debo ver el deporte pero yo debo ver el deporte de otra manera pero escúcheme el tipo está hecho un ovillo en el piso golpeando con el puño derecho en señal clara inequívoca de que le duele y no entra el médico corriendo hay que esperar que el juez le diga venga pero vamos muchachos para mí es el golpe de rodilla si no pasó nada lo sacan y a los 10 segundos lo ponen de vuelta eso más bien por supuesto golpe me parece a mí de rodilla con rodilla usted no vio infracción lo que me quiere decir no 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 lo que vi fue golpe de rodilla con rodilla puede ser es fea es fea es horrible te queda un ratito te queda el dolor se ve más bien bueno a ver ahí está el médico parece que va a volver pero tiene que salir igual porque ya entró la sanidad y cambio bueno parece por suerte para Guada le fue un golpe como dice Paginave nada más ahí está Shaquille Johnson hablando con Jerry Smith bueno sale caminando por su propio medio menos mal va a venir este muchacho Jordan Enriquez ahí viene Smith pasa por delante nuestro ahí va a descansar un instante pero va a poder continuar bien bien torcedura no vi un contacto rodilla con rodilla yo lo que le quiero decir a usted Peñado cuando un gol cae cae como quedó caído Smith y golpea el puño con el piso yo no espero nada me mando me mando automáticamente me mando después que me saque el juez con el jugador no tengo problema pero lo primero la salud del jugador Alberto dos minutos veinte para que termine el partido trece arriba hebraica setenta y siete sesenta y tres bueno dos minutos sin tracción uno puede decir que el partido está liquidado lo que corta la diferencia ahora son once siete siete seis seis uno cuarenta y cinco bueno la tiene Aguada acá la va a juego para Spinoza apertura Demian va a atacar Demian va a atacar Demian atacó erró la busca Suárez muy bien y larga pelota que viene por acá para Zubiabro va Zubiabro no pelean erraron y ahora la domina Aguada piden técnico porque quedó colgado para mí no para mí perfecto que se haya colgado había jugador de Aguada abajo y acá tira hierra Enrique la domina Suárez ataca con la pelota de Budai cuatro arriba tres minutos de inversión Suárez Johnson bien Aguada Johnson apoya Emilio va Emilio mano a mano para acá para allá para Suárez y erró Enrique el panchi el panchi la trabaja dejó a Demian descargó peligro Espinoza muy abierto a Pereira a Demian al panchi a ver qué inventa viene el panchi adentro cruzó el pase tiró tiene que tire Pereira doble de Aguada Carlos si dio la sensación de empujón de Espinoza sobre Johnson pidiendo permiso dentro del tiro del aguatero un doble un doble arriba un dai tres siete tres cinco dos veinte para jugar Emilio con la pelota Emilio viene gira para el gol Emilio pone adentro peligro la sacan todas quedó subiado retiro otro y ahora viene Espinoza pone su cuerpo con el servicio rebote guatero pero ahora corta lo pago mirá vos corta lo pago otra vez el jugador suite y va para subiado un reloj penaltos a los gols hizo subeado se equivocó ahora viene Demian 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 lo saca otra vez el pago suite qué partido suite rebote suite que intimida la penetración de Demian alvarez el error de subeado en no pasar la pelota Johnson acá el error de apreciar acá viene Johnson hasta el fondo amagó bien pero tapa enrique notable le quedó otro rebote a Suárez peleando la ganó Fugiavre descargó a Suditi la tiró la tiró ay erró no tocó aro no tocó aro para mí no tocó aro es gol de Runday pero para mí no vale Sánchez dice déjenme solo para mí no tocó aro no tocó aro vale ay peinado tengo efectivo la estancia del aule tengo efectivo por esta repe peinado en dólares mire lo que le digo ¿y vos sabés que toca? tocó cristal y aro si usted dice pago lo que sea y ya está peinado acaba de ver la repe y tocó la bueno primero cristal primero cristal y después rosa bueno señoras señores tocó quédense tranquilos lo que están viendo acá y en las casas tocó la lo dijo peinado palabra santa 39-35 gana Runday minuto de aguada 1-09 por jugar acá está de vuelta siga sigue usted ahí está el cristal y ahí cuando vuelve a la cancha digamos de vuelta cuando hace el movimiento hacia atrás toca el aro y ahí queda habilitado sube a un rey perfecto perfecto paró el partido Sánchez Varela los convalida al aula en forma totalmente correcta bueno yo voy a ser franco con usted con la gente acá dice clarito lo que yo estoy viviendo caution ¿qué es lo que lo tiene de espalda? risk risk of electric shock esto quiere decir cuidado hay riesgo de un de un shock elé es porque yo lo estoy viendo de espalda a ver qué dicen los bancos y que termine jugando acá perdón mirá si es de costado jugado a 12 pero no saques vos ¿está? saca Demia saca Demia pone a Diego Diego salió del bloqueo de Jordan Demia se va acá ¿está? Panchi termina jugando un pico en Jeremy acá bueno jugamos el último minuto y nueve segundos Carlos y ahí estamos viendo algunas de las acciones del partido ¿no? la gente me está preguntando el anterior ¿tocó o no tocó? tocó Alberto ya le dije bueno le digo por la duda si yo había dicho que sí que tocó tocó bueno póngale lo que quieras acá viene Aguada último minuto gana por 4 Urunday juego para Barrera arranca Barrera lo marcan 2 la tiene que soltar la suelta mal la suelta mal Suárez otra vez notable y viene Shaquille ataca Johnson para Urunday gana por 4 juego para Subiaurre Diego con él va para el otro Diego de Suárez y ahora Shaquille papapá Shaquille papapá Shaquille papapá gol con triple de Urunday mejoró Urunday mejoró después del ingreso de Johnson también abre 7 ahora se va se va el primer tiempo la pelota la trabaja Aguada viene Diego juega adentro está Smith está un agotero ahí encuentra el gol Aguada trabajó la ofensiva frente a una defensa de zona que le generó problemas y le desnudó alguna limitación buena lectura ahí para quebrarla atacando el hueco asistiendo a Smith para que vuelque en el tablero ahora hay minutos de tiempo de Abra lo pidió Abra gana por 5 Urunday vamos tenemos que tener contención que no nos quiebra recuerden ser lo que dijimos primer principio de defensa zonal uno por uno que no me rompan la primera línea está bien es verdad es el primer el primer rompimiento no tiene que haber vamos a ver que hacemos ahora repetimos uno Shaquille como un guardia como un guardia recibe el primer corte de UCLA espera para los dos escritores recibe el gol abieras uno por uno esperabas es solo un golpe necesitamos primero los grandes en las esquinas los aleros en el lateral Diego le ponés la cortina de salida a Leandro y le ponés la cortina a Diego de salida a Mauro que queden abiertos campo abierto y ustedes en los corner cortos Shaquille va a atacar atacan ustedes las asistencias cuando sean 10 segundos vamos al sexto nos vamos con la ventaja nosotros vamos a defenderlo bien dale una posición larga para Dabrá es lo que le pide al equipo manejaba un poco lo que decíamos recién le quebraron le atacaron el hueco y le quebraron la primera línea de la zona y ahí apareció la asistencia para Smith tiene una falta para dar todavía Urunday el equipo Aguatero ahí viene ahí viene Urunday Hebraica va a ganar en Argentina ya confirma el score final aquí se viene el final del primer tiempo Liga Uruguaya de Básquetbol en la pantalla de BTB emite Tenfield el juego por acá Subiago reconella se mueven los internos se mueven los aleros va a aparecer Tortajada vino para Diego Suárez va a buscar Shaquille apareció Shaquille pago en la cortina de Tortajada de Tortajada en la cortina Teto Meinado la pita Sánchez Varela lo va a buscar con la cadera venía de dos cortinas Johnson está bien pitado Peinado yo la vi de la capa está bien pitado Galichio usted la vio también quien dio un minuto de tiempo lo pidió lo pidió Tapra le quedaba de vuelta Tapra bueno seis segundos nueve décimas para jugar gana Urunday por cinco pero el ataque de Aguada sacará en zona defensiva atención cinco arriba a ver qué dice el hechicero puede ser que quede Smith lo tomás vos allí igual de cualquier manera hacemos cambios todos todos entre sí no hay tiro de tres puntos no hay rompimiento mando un bloqueo directo viene anticipo me quedo con él no doy la falta el otro ya se mete atrás escuchamos en todos los dos le quedan pocos segundos son casi siete segundos no para lo que es ideal es que no tomen tiro de tres puntos no hay que no sea rompimiento y si hay un rompimiento tenemos que salir a tapar pero meternos todos adentro para poder rotar al otro vamos a hacer que no anoten ahora ¿de acuerdo? vamos a ir por arriba dale y la planifica la defensa y el que tuvo la suerte con este minuto de tiempo de poder planificar algo es el hechicero Cabela del técnico de Aguada que ya no tenía minutos para pedir en el partido vamos a ver que hace Aguada en ataque que hace Urunday en defensa seis segundos nueve es tiempo suficiente para llegar al gol a ver que hace Aguada toma las marcas Urunday 42 a 37 ganando el equipo de la avenida Suárez atención a ver como se posiciona jugar un rápido hilo para Barrera empieza a correr Barrera lo cortina allí por Enríquez Barrera con la pelota dos, uno hay que tirar vale no vale no vale no vale correcto no juegue ese no vale cuando tira Barrera cuando tira Barrera el reloj está en serio y la pelota en su mano para mí impecable el arbitraje en dos o tres incidencias clave de la noche señoras, señores gana por cinco puntos Urunday Tamborini buen con usted bueno estamos con Emilio Taguada Emilio un primer tiempo se puede bien jugando a qué altura estamos como se puede informar Juan Pablo si como no terminó el primer tiempo es victoria visitante 49 para Defensor Sporting 42 para Trujillo bueno ahí está la información cuando en este preciso momento aquí Urunday se pone en marcha el segundo tiempo del partido que está ganando Urunday 42 a 37 pero viene el Panchi tira a Malierra otro rebote para Swifting ya no sé cuánto tiene Swifting juega para Subiaurre cambian por acá para Johnson Johnson con la pelota apoya a Suárez buen ingreso de Suárez en Urunday Suárez para Subiaurre dígame sexto defensivo tres de ataque qué le parece acá viene con la pelota el jugador Swifting abajo solo Urunday y acomodó con la colita quedó solo apareció Swifting abre la máxima a su favor 7-1-10 44 a 37 juego por derecha Demian 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 ganas falta de Swifting sí, sí, sí lo toco pero eso no se puede creer no se puede creer apenas un toquecito y voló cayó encima la hinchada lo sentó en la segunda fila y se ríe Swifting como diciendo qué querés que haga a veces no miro muy fuerte salió despedido nada Dios mío una caricia de Swifting puede ser un una piña de cualquier otro acá viene con la pelota Enrique gira Enrique se abrió juego para el Panchi la tiene Aguada que busca descontarla juegan mal la va a rodar Enrique la robó sin embargo Urunday Dios mío a Urre a Emilio a Shaquille solo a Suárez solo de Urunday ahora gana por 9 y acá viene Aguada Smith doble para Aguada responde rápidamente dentro de la nubega y Smith señores 46 a 39 el score el que gana Suárez suena abierto mal pasada esta vez roba bien Barrera saliendo Barrera juega para Smith va a atacar Smith no ataca dejó para Demian busca posicionarse tocó adentro mal robó otra vez Suárez ahora Suárez viene que no para mal caminó para mí y piso mal acá viene Demian le truco corrige en abajo Enrique la unión son los primeros puntos del extranjero en el partido rebote de ataque volcada para él quedó sentido Suárez bueno 46 a 41 gana Urunday dos minutos del tercero Tenfield en el aire desde Urunday el juego va para Emilio Emilio marcado por Demian dos goleadores frente a frente a Juan Camilio suelta atrás para Sweetie atacar apuntó Sweetie muy largo el robo pelea Suárez ganó Suárez oh Dios Suárez ha dado una mano enorme vino cuando se fue Craig con tres faltas lo hizo olvidar al nacionalizado un buen partido de Dios Suárez acá viene Aguada que pierde por 7 Demian ataca balón de ritmo al aro R sin mano Suárez gara ya jugó viene para Emilio ahora el que corre es Urunday viene subiendo y viene oh le de Urunday y ahora lo sorprende Aguada tenga Urunday y encuentra ahora la corrida lo que tuvo Aguada en el comienzo lo tiene ahora Urunday que vuelve a abrir nueve el panche el panche el panche Barriola Demian pide Enrique no hay Barrera va a arrancar falta aparecido Johnson no vale nada antes de Johnson señoras y señores pelota de Aguada que número es de Johnson Carlos falta de Johnson la segunda acá vemos la corrida y la volcada de Subiaurre lo dio vuelta en puntos de corrida Alberto el próximo martes televisado 20 y 15 desde el Palacio Peñarol Olimpia Sallado mirá acá hay tiro por parte Ecuador Barrera entró y salió ese triple Johnson ataca Urunday el martes va a jugar un pico Aguada con defensor puede ser así es 23 minutos 15 segundos gana por 4 defensores 27 a 23 el tiro va de Suárez y guerra la gana Enrique Enrique es a Barrera el que pica Smith tiene Barrera pasó enganchó quebró malaro el rojo el jugo atrás para Barriola que bien penetró y descargó ahí el panchi aparece Barriola triple de Aguada ahora sexta asistencia del panchi ojo ojo con el score peinado se volvió loco se volvió loco se volvió loco el score que habrá hecho Galicho los dos aparte bueno se enloqueció todo allá arriba el tiempo y el score fíjese peinado 188 a 181 un partido tremendamente goleante un 14 alargue y todavía el 58 había cometido 8 faltas disparate acá lo tenemos al panchi que bien que lo lee como va hacia adentro penetra descarga el lateral el fray ventino Barriola el triple adentro a corta aguada se pone a 6 bueno 6 20 me dice Galicho el tiempo que resta para que termine ahí están corrigiendo el score ni me acuerdo pero ganó el Hyundai ya les voy a confirmar usted lo tiene Galicho 50 44 gracias usted tiene todo Galicho tiene todo 6 y lo tengo acá en la pantalla también que vivo 6 20 lo que resta le está llegando el reloj a ese número mientras le digo Kenchucarro 7 45 para que termine el tercer cuarto abre 11 la visita 56 defensores Sporting 45 bueno va a jugar la pelota el equipo de Urunday va a llegar a 6 20 y ahí se pondrá en juego el balón 6 25 24 23 22 21 20 le quedan 15 de posición gracias Camitos autoriza el árbitro Sánchez Varena juega la pelota Subiao reviene para Emilio mano a mano con el Miguel ahí están los dos uno ataca fenómeno el otro defiende fenómeno bien Emilio fueado de Miguel lograron fueado de Miguel ahora se desacomodó los 24 ahí está eso mismo cuando estaba atacando sonó el siluato y por eso es que toda la gente de Aguada quedó parada pero se arrancó en 6'20 y quedan 6'13 tenía tiempo de sobra corrieron 7 lógico porque sonó el pitazo porque ahí está cuando sonó el pitazo los de Aguada quedaron sin defender pero por qué sonó el pitazo vamos a colaborar un poquito a ver Sánchez Varela va trata de poner toda su experiencia 15 y arrancamos de vuelta 6'20 al lateral ¿no? claro como tomó de vuelta ahí se fue otra vez se enloqueció en la mesa el score se enloqueció otra vez está tomando la cámara peinado como está el score da minuto el árbitro da minuto llegó a tomar no veo por favor ayúdeme la cámara tomó no me di cuenta el monitor loco no me di cuenta a ver confírmeme atento camión el reloj está al aire ahí está el reloj claro pero el score de 188 se pudo ver no minuto de tiempo que pide acá el árbitro del partido tiene tiempo peinado explíqueme algo que es inexplicable lamentablemente el problema técnico ¿no? en los relojes que desacomodan un partido que se venía desenrollando con normalidad con una aguada intentando volver a ponerse en juego otra vez y un Urunday bancando lo que era este momento de partido aparece en el juego intentando generar el panche y barrera por el lado de Batero aparece también el trabajo por el lado del Urunday universitario que es aquel Johnson lo que genera Michael Switney hay un muy buen partido lo decíamos otra vez viniendo del banco de Diego Suárez que trajo minutos importantes 11 puntos para Diego Suárez un muy buen partido tiene 5 rebotes que dio una mano bárbara y se olvidara Craig ahora minutos de tiempo para acomodar acomodar en el reloj el partido queda sin arreglar todavía el reloj de 24 una lástima un escenario hermoso coqueto como este esas cositas que ensuyan un poco y desvertúan a veces lo que es momento de un partido bueno a ver está todo en lo que tiene que ver en el tablero del partido pero hay problemas con el reloj de 24 sobre los dos voy a llamar al árbitro para que nos explique un instante a ver qué es lo que ocurre y qué espera acá viene Sánchez Varela señor juez cómo le va buenas noches discúlpeme la gente quiere saber y nosotros también qué es lo que está pasando con el reloj de 24 ahora ahora con el 24 seguramente sea que tocan y hace un falso contacto ya se jorobó dos veces el partido y dos veces el 24 pero ahora mirá vamos a tocar madera porque está funcionando ojalá que se haga pero qué se hace se espera sí, claro vamos a ver vamos a darle otra oportunidad más muy bien gracias Sánchez Varela acá en la emisión de BTV tratando de adoptar recursos como corresponde Carlos para que esto continúe sí hay que ver van a cambiar la consola ahí está a ver ahí está explicando van a cambiar la consola dijeron se para el partido y ahí el hechicero también llama al profe le dice ojo que paramos bueno van a cambiar la consola aquí en cancha de Hyundai ahí viene la consola nueva ahí viene la consola ¿de dónde viene? está viniendo en este momento por la escalera está al lado mío Sánchez lo que pasa es que Hyundai tiene dos consolas bien tengo a Jerry Smith aquí al lado mío Jeremy my friend Jeremy wait a minute how do you feel how do you feel are you all good? ok always 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 feel ahí lo tenían a Jerry Smith me pregunté si le dolía me duele un poco que importa igual y si no me dijo eso siga usted se va a reanudar le digo que en Chucarro abre 15 defensores Sporting seis minutos para el final en el tercero 62 a 47 le gana a Truby bueno ahí estaba la información se reanuda señores ahí está con la pelota del jugador Sweetie que dejó para Subiaurre ahí pasa el mal robó Barrera ahí va Barrera no para más va a penetrar pareció FAU pareció FAU pareció FAU de Subiaurre bueno yo este FAU lo tindo de un FAU bien hecho FAU bien hecho porque la jugada perfectamente podía ser de gol y fa exactamente ahí amaga el panchi quiebra Valaro por poco no ha jugado de gol y full yo le digo va el panchi con libre pronto en boca el primero el panchi cinco de diferencia yo te voy a decir otra cosa dígame si no se rompía el reloj esa pelota no la perdía no la perdía y entró en otra cosa mirá vos acá viene y en boca el panchi también se puso a cuatro por Aguada la máxima de Urunday ¿cuándo fue ganito? nueve nueve gracias nueve ahora son cuatro cincuenta cuarenta y seis viene con la bola Subiaurre la pide Diego Suárez se muestra Emilio la juegan para Emilio arrancó capó picó frenó casi camina Emilio pone adentro con Suárez afuera con Emilio la va tirando pudo bien para Suárez mago bien tiene que tirar tiró no está le tiró no va Suárez y ahora corre Aguada se puede poner un gol de Aguada viene Smith para la no caminó 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 Smith caminó Smith piden que no es caminarlo acá por la cerca mío para mí perfectamente bien cobrado décima tercera pérdida de Aguada bueno y en pérdida cómo está por favor gracias no es tanta la diferencia Johnson adentro a Swindy peligro a Swindy peligro guerra busca Smith no y ahora viene Demian ataca Aguada Demian con ella para Barrigola para el Panchi para Enrique lo marcaron la van a arruinar se fue no se fue o si ¿de quién es? de Aguada y Aguada protestó la hinchada por Faul Enrique ¿usted qué vio? yo le voy a dar la razón acá a la gente de Aguada para mí lo falta y ahora Faul de Suárez y ahora Faul de Suárez contra Smith se durmió la defensa de Runday se durmió la defensa de Runday aparece más metido en el partido de Aguada bueno atención que hay libres para Smith 5-13 el tiempo que resta 50-46 viene Craig a la cancha y se va a ir Diego Suárez bueno para mí Suárez Lora buena mano tiene un error pero en línea general es buena mano muy buena mano ya está en penalización el engaño vegetario no tiene faltas a Lora ¡epa! qué diferencia ahí viene Smith libre para Aguada el primero viene 5 minutos 13 segundos para que termine el tercero segundo libre Jeremy Smith 50-47 3 la diferencia sale Runday al ataque sube a Urrela sube 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 el jugador Craig sube sube Johnson sube 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 lo marca Demian cambia de mano permanentemente el atacante ahí viene Johnson lo marcaron falta le van a gobernar a Ken Smith a Demian para mí a Demian para mí a Smith me pareció que lo fregaba un topetazo yo pensé que era la penetración de Demian bueno hay libre para Shaquille Johnson que tiene una capacidad de manejo realmente estupenda con las dos manos arranca para los dos perfiles con la misma fuerza viene y adentro el primero 5-1-4-7 4 es la diferencia Urunday estaba ganando el defensor revisitante me dice usted ¿no? así es faltan 3 minutos gana por 12 6-4-5-2 bueno acá mete también Shaquille Johnson ¿quién es el goleador absoluto de la noche? ¿lo tiene Carlitos? el goleador absoluto de la noche es Demian Álvarez y Jerry y me con 13 bueno ahora están los goleadores uno cada vez no por el lado de Urunday 12 para Johnson bueno acá hubo un rebote muy discutido viene Urunday la perdió aguada 5 la diferencia atacan los de Urunday juego para Emilio Emilio va a buscar a Shaquille no Picoy atacó Picoy atacó Picoy atacó y ahora va el panchip el uno de Golipao Golipao sí 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 Golipao otra vez duerme la defensa de Urunday Amorini ¿dónde está usted? estoy acá Da Prat tiene que estar explotando hasta el turno el primero que explotó fue Emilio Taboada que le hizo a Craig el balance y después Da Prat que salió corriendo del banco pero ¿cuántos goles se puede comer un cuadro así peinado goleando de cancha a cancha es bueno pero acá tienen que volver y no balancean el equipo y todavía encima Subía Urre le regala un libro no, es increíble viene el panchi adentro yo lo que digo peinado ¿de qué? está bien arranca el partido está distraído frío se come el burro sigue el partido se come el burro sigue el partido se come el burro ya está en algún momento ya está de que te golea de cancha a cancha ya está viejo ya tiene seguridad 54-50 ganar Urunday igualmente 4-15 para jugar juego para Craig amaga Craig la pide Shaquille peligro ahí viene Johnson lo dejaron se levantó y erra la busca bien Swinney abajo acomodó está Swinney brutal rebote de ataque doble para Swinney que pesa y pesa ahí abajo y ahora menos de 4 Smith lo marca Craig Smith amaga gira va a subir pasan 3 pasan 4 a Barriola a Smith hasta el foco y a usted que le gusta le voy a decir doble doble para Swinney ilógico exactamente puntos y rebotes 13 puntos 10 rebotes y alguno supero tiene más de 3 por ahí 3-4 lo tiene Emilio adentro a Craig peligro para Urunday tiene gol variado tiene gol por largo está repartiendo está repartiendo valeo Urunday ahora barrera Demian barrera Demian ahí viene Aguada por el fondo la abrieron toda para Barriola quedó para Demian pide Smith recibe Demian la tira la tira la tira y él pelea otra vez Swinney y ahora el que come Shakil Shakil peligro Shakil pelea y pide minuto el hechicero Urunday saca ventaja de 8 3 clavados para jugar del tercero esta vez se durmió la defensa aguantela gran pase de Swinney y después sí papita para el oro pasa aquí y acá hay que la voleva de Swinney y hay que correr Johnson y abre 8 puntos surunday universitario el tiempo del hechicero Cabrera no no escuchen una cosa escuchen en la 11 lo que pasa a ver todas las indirectas lo que tienen que hacer es obligar a salir acá no acá acá que vayan para acá si tienen que venir si tienen bien si tienen que venir por arriba vengan acá que reciban esta línea para abajo que no tenga espacio porque qué pasa nos estamos dejando subir acá juega el rublo el grande se queda unido acá nos está perforando entonces lo otro si Johnson está acá pandemia y Panchi está acá cambien de la salida cuando este viene lo toma Panchi más paciencia en la calle dale 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 tiene que reacomodar un poco y ahí le corrieron porque tomó mala lectura defensiva quedó mal parado para balancear el equipo y lo aprovecha el Hyundai que encuentra otra vez la corrida seis puntos de corrida en el cuarto para el Hyundai universitario llamada de Johnson llamada de Subiaurre abre otra vez ventaja abre ocho locales viene Aguada perdiendo por ocho sesenta cincuenta y dos el escador juego para Demian vuelven del minuto que pidió el hechicero cabrera van para Barrera van para Demian 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 pasó la buscan todos la gana bien Barriola cayó allá ojo pisa la línea hay tiro pero pisó la línea Barriola pisa la línea Barriola cuando iba a tirar la pelota adentro pisó la línea Barriola y menos mal que no se lastimó con alguno de esos barrotes que hay ahí si lo agarraron ahí los que están en la esquina menos mal viene Urunday está Leandro en cancha la maneja en zurdo con derecha arranca Leandro Tawada pide a su hermano va para él pelota para Emilio la va a perder buena marca la perdieron le quedó igualmente a Craig quedó caído Emilio jugó para Leandro 3-2 hay que tirar viene Leandro no tiró se fue el tiempo se fue el tiempo de Urunday ahora el que acusa el golpe es Emilio en la rodilla izquierda queda sentido Emilio Tawada no se da cuenta su hermano podría haber parado el partido pero siguieron jugando la ofensiva siguió defendiendo Aguada termina perdiendo la bola y va Emilio que se golpea con el soporte amarillo que está ahí limitando la tribuna con la cancha le queda sentido ya se incorpora Tawada volvió Iglesias se fue Enríquez volvió Suárez se fue Swindon bueno se recupera Emilio se recupera aparte no vino como el médico así que no hay que pedir bien 2.23 para jugar igual muchas muestras de dolor y bueno si pero se viene Mauro ahí está pisando ahí está pisando afuera Emilio afuera Emilio ahí está pisando y se va a ir Emilio y se va a venir Subiaurre y se va a ir Barriola y se viene Diego García bueno Subiaurre adentro Tawada afuera García adentro Barriola afuera el hechicero cuando vio que Tawada iba al banco automáticamente sacó a Barriola y le puso Diego García bueno va a recibir asistencia Emilio Barriola solamente Barriola solamente para ver ya fueron un rato perdidos ya tiene Barrera está Tawada perdiendo por 8 juegan para Iglesias cambia por acá vino para García está en problemas Aguada pierde por 8 la pide Smith lucha con Craig ahí van los manotazos de los dos la pelota para Iglesias dejó por acá para García que tiró apurado erró buscó Shaquille la bajó Johnson mejor Urunday soltaron Alejandro ataca a izquierda la de Urunday de izquierda golifada y no había encontrado mucho fuego pero ahí si va Leandro y va con mano izquierda y quebre ataca la defensa y la tira a su vida y pone el doble y saca la falta y tiene un libre abre 10 Urunday viene Leandro abre 11 máxima de todas 6-3-5-2 ganando Urunday en Urunday final del tercer cuarto en Chucarro 73 defensor Sporting 61 bueno gana por 12 puntos defensores Sporting de visitante Hebraica ganó en Argentina finalmente por cuando fue la victoria de Hebraica me dijo por 7 por 7 bueno hay que ver que pasa en los partidos de resta pero ganó a un cuadro de Puerto Rico peinado no es poco no es poco peinado que va a ser poco de nada maña nada menos que el capitán le había sido un equipo para que tengan una idea que fue campeón dígame viene de ser campeón de Puerto Rico y es el único club que jugó en las 10 ediciones de la Liga de las Anderinas que le parece que le parece la isla del encanto así le dicen a este ritualista bueno tiró Demian y embocó atención que son 10 la diferencia va otro Demian erra esta vez la baja Suárez un minuto y medio para jugar gana por 10 Urunday la pelota la tiene Urunday Tenfield desde la cancha de Urunday esta noche a Craig a Johnson lo cierran lo doblan ahora va Barrera con él siempre Shaquille 8 para tirar 7 para tirar Johnson busca encuentra a Suárez no hay ahora Craig vale vale erra pelea falta Craig falta Craig cuarta cuarta había cobrado Craig Brian yo creo que fue de esos FAU que yo tildo de 4 o 5 metros de largo aliento arranca ahí porque veo que hay FAU fuerte hay FAU largo hay FAU de todo tipo y por ser la cuarta se va a creer al banco viene Torcajada lo que yo no creo que dé para ni siquiera mirar al juego te voy a dar un dato la décima falta que recibe y bueno si lo marcan y le meten con todo y lo otro es que el partido de Truville defensor empezó 15 minutos más tarde y ya está jugando el último cuarto a la fresca que va como balazo ya o bajitos acá y acá tuvimos el tema de los relojes claro y aparte de las lesiones ahí la de Smith demoramos un poquito la de Tawada viene Shaquille va a terminar el tercero 8 arriba a Urunday Shaquille mira pica escapa frena descarga apertura Alejandro 8 para tirar marca muerte Aguada la llevó con la Canuto la llevó con la Canuto tuvo un pie pie de Iglesias hay un pie de Iglesias pelota de Urunday se le iba el tiempo recupera 14 se le iba la posesión encontró petróleo ahí Urunday quiere que meta la mano el hechicero porque Aguada tiene dos personales la tiene Leandro barrió la marca arrancó Leandro escapó bien notable Leandro es notable Leandro le pagó Urunday brutal que bien escapó y el hechicero explota porque no metió la mano Aguada 28 27 26 se va el tercero a Smith gana por 10 puntos Urunday a juego a la izquierda para García que guerra ya tiene Urunday lo van a cortar o no viene Leandro se ubica Shaquille tiene faltas para dar a Aguada no las da Leandro quiere pasar pasó 5 4 3 sin otra vez no se puede creer no se puede creer no se puede creer terminó 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 el tercero no se puede creer que Aguada termine este cuarto con dos faltas para dar le hagan dos goles de bandeja al lado Laro solamente peinado y no sé ni siquiera si usted lo puede pitar imperdonable recién venía Emilio Tawada de otra zona le pregunto estás para jugar pulgar arriba lo mismo hicieron con Héctor Tapra así que en minutos puede volver Emilio Tawada la tiene Leandro ataca a Urunday dos y arriba la máxima ahí va Leandro otra vez Leandro otra vez tiró corto la baja Smith ya tiene Smith lo marcan a Smith pasó en carrera lo marcan todo la van a pegar la perdieron la roba a Zuliaurre y ahora va Leandro malpasar porque se apuró a Zuliaurre explícamelo usted que sabe esto qué necesidad vení de robar una pelota sucia en defensa si no podés correr claro con el freno trabajar la ofensiva la perdieron ahí y viene Aguada Aguada precisa dos bombazos peinados para recuperar rápidamente el autoestil y sobre todo a eso apuntar al margen de descontar viste cuando creces acá viene Barriola juega para Barrera toca para Demian puede aparecer Demian con algún bombazo va para Barrera papapá Barrera no a Demian no a Smith a Smith qué pasó alguien empuja faltada tortajada empuja a Smith recibe otra falta más en la primera de Urunday colectiva cuántas tienen Teotica tercera va a jugar Demian se mueve a Iglesia vino para Smith ahora Demian la tira Demian no lo marcaron arranca Demian busca la zona caliente descarga juega para Barrera papapapo no 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 con todos Smith ganó foe de tortajado en la cuarta y es la cuarta atento peinado dos faltas consecutivas tortacadas lo comprometen en el partido vuelve Sweetney el tema es que este foul fue antes del tiro en el rebote vuelve Sweetney que ha jugado para mi gusto muy bien en Urunday repásame algún numerito de eso que le gusta a usted si me gusta pero mira esto lo que hizo otra vez se durmió Urunday sacó a Guada y gol de Demian rápido 10 la diferencia 9 minutos para jugar sube a Urrela trae marca a Guada juego a la izquierda vino para Leandro la maneja el surdo la pide el Shaquille lo cortina va Leandro de 3 Leandro de 3 cerró rebote largo para el Panchi viene el Panchi en carrera se van a parar se pararon a Smith y ahora foul de Suárez y ahora foul de Suárez carro y en un minuto y fracción ya tiene 3 colectivas secundario universitario esta se la quitan a Diego Suárez la tercera y va a jugar otra vez a Guada lo hizo Smith con Demian allá va Barrera Amaga la va a tirar a Barriola no a Barriola apertura Demian adentro Smith otra vez Smith otra vez cerró pelea Barriola ganó la sacaron Barrera 4 ahí juego tira Demian el romper y pelea bien Barriola sigue atacando Aguada va Demian abajo está no puede la pasamara Aguada recupera Urunday a todo temperamento se llevó ese rebote Aguada terminó sucia la ofensiva la terminó perdiendo Emilio Aguada Leandro 8-15 para que termine por 10 Urunday Temfil en el aire desde Urunday Universitario esta noche Shaquille lo marca Barriola va champea champeo todo todo tiene este muchacho que es cham shot elegante jugador bárbaro jugador completísimo Johnson que me dice usted Aguada Lick hizo una una señal donde mire Demian descarga ya voy ataca para Barrera juega Navajo contra Iglesias falta contra Iglesias que irá a la línea esta vez dígame la falta de Swindy 18 puntos para Johnson es el devolador absoluto exacto bien me pedías número de quién ahí no de Swindy de Swindy me pedías perfecto 13 puntos 11 rebotes 3 asistencias 2 recuperos y qué más 4 faltas la agrego porque es el tercer interno que tiene 4 faltas en Urunday decíamos lo de Craig también lo de Tortajada y ahora lo de Swindy a Swindy metió la mano en esta bueno atención que Iglesias para que solo el primero viene otro a ver Gonzalo ahora sí 69 a 58 7 minutos con 40 van a quedar para que termine acá en la avenida Suárez viene con la pelota nuevamente Leandro la pide su hermano recibió Emilio los Tahuada con ella juegan para Shaquille ahí está el hombre quiebre freno enganche amaga suelta va para Emilio va a atacar Emilio va a atacar Shaquille 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 quebró y Faudi atrás de Barriola resbaló y Faudi atrás de Barriola clarísima la falta de Barriola en la segunda y previamente yo le digo yo a ver que quiere mostrar usted Carlos no 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 estamos viendo acá la falta de Barriola sobre Johnson es clara también y esta es la de Tahuada ahí va 1 2 3 4 5 no mientas tanto bueno quiero decir a toda la gente que está mirando a los que les gusta el básquetbol que observen todos los movimientos de muchachos Shaquille Johnson yo no sé si exagero pero para mí es completo es completo tiene muy buenos movimientos con la derecha ahí está a ver acá viene Urunday la tiene Sweetney se mueve Emilio va a recibir Shaquille no hay para Shaquille lo marcan Emilio no la suelta Emilio estuvo muy forzada Emilio ¡Holy fan! ¡Holy fan! para Urunday se va 14 arriba ¿está bien no? 13 13 13 y un libre puede ser 14 Carlos que bien gracias Emilio como aguanta el cuerpo para sacar la falta y ahí va la maga va a un lado va al otro aguanta el cuerpo y saca la falta ahora Riola entonces ahí está pronto Tahuada es un ojo lo puso 14 confirmado ya da la Urunday menos de 7 ¿cómo se hace para perder un partido listo Carlos? no puede perderlo puede perderlo lo tembloso interno cargado falta a ver cómo lo encara la Urunday difundiendo Demian Gonzalo va Iglesias cerró con todo otro rebote más ese es el juego que le sirve a Luzmaiz que sigue tirando afuera y ahora Swindy reboteó con Shaquille pidió minuto el hechicero ataca Urunday 6 y medio por jugar gana por 14 City Tahuada la va a perder la partido la roba bien Barriola puede ser gol y Fau falta solo solo Fau solo Fau solo Fau solo Fau de Tahuada no fue gol y Fau de milagro peinado que importante esta ofensiva para Luzmaiz que bien lo presiona como la ataca en defensa Barriola para robarle la pelota ahí a Emilio y después corre y Emilio que debería de haberlo dejado tirar le comete falta no convierte Barriola tiene libres bueno yo en tren de hacer Fau digo que está bien hecho si pero no fue un Fau porque no va el doble claro está bien hecho en cuanto a que se iba solo y podía hacer gol y Fau exacto lo que hizo fue evitar el gol anda a la línea ya metió uno Barriola son 13 la diferencia viene Miguel erra el segundo todos pelean y la gana Urunday Leandro adentro Swinney afuera Johnson Johnson mira la cancha observa el panorama juega para la base ahí está Leandro a ver quién se mueve se mueve Emilio ataca Leandro le quedan 5 para tirar va con la mano izquierda Leandro lo marcaron la robaron le quedó aguada y ahora corre Smith viene Smith no para más paró Caminó 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 correcto el juez lo esperan y no es la primera vez que le pasa en este partido eso mismo porque no descarga hay veces que exige él sigue con la bola sigue con la bola pero si él descarga teniendo tantos jugadores encima algunos quedan 7 minutos perdidos bueno minutos que pidió aguada por favor nos muestran Panchi Jeremy y Gonzalo ha te escuché una cosa si quedan enganchados en un bloqueo lo toma uno de triángulo, no me importa que quede un grande afuera, segundo si vienen en una situación de pico con un grande, sube el grande y si tienen que hacer el switch, hace el switch y el otro queda en el triángulo pero aprovechemos la buena defensa acompañemos acá corriendo la cancha adelante adelante vamos al pulgar Cortina de Jeremy, Jeremy va por abajo Demian que se fue Gonzalo, Cortina acá y el rol corto, acá acá y acá dale, de a poquito dale que hay tiempo ahí estaba el minuto de tiempo del hechicero Cabrera defensa, defensa y más defensa presión defensiva empezar a levantarlo a través de la defensa le da todavía muchísimo tiempo el nivel de juego sigue siendo superior a los de Runday Universitario que pese a algún error y algún apresuramiento mantiene una renta envidiable de 13 pero si Aguada no mete dos bombazos, Carlito por más que agache la cola se puede acostar en la cancha que no lo levanta esto tienen que aparecer mínimo dos pa' papá 5 de 20 acá viene con la pelota Shaquille Shaquille juega por izquierda, vino para Emilio Emilio la maneja cortinado por Sweetie siempre Emilio marcan Emilio, se va a regalar la va a tardar camina, camina, camina pelota de Aguada que ahora tendrá la ofensiva faltando 5'37 y otra vez equivocan la ofensiva era un Dado Universitario mucho tiempo con la pelota en la mano para que corra el reloj sin atacar después pasa esto ¿no? una pérdida vuelve Craig vuelve Craig y se va Suárez bueno ahí está el hombre un buen paso acá por un mal se mueve con buen ritmo estoy haciendo un rante con las basistas este está bien ubicado está muy bien ubicado por el lado sí faltan 5'20 en Chucarra 82 Defensor Sporting 71 va a jugar Aguada precisa gol Aguada ya en este ataque si aspira a ganar está perdiendo feo por 3 se pierde busca Barriola ah puede venir no Barriola adentro afuera Iglesia Demian 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 guerra y ahí va a ver Sweetie un demonio ahí abajo Sweetie imposible con él otro rebote más con la Sweetie ocupa espacio tiene una experiencia tiene una carpeta acá viene Urunday 5 van a quedar Johnson Emilio 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 tomada 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 en un beso gracias señor señores televidentes Urunday no se lo va a ganar Urunday va a ganar bien en casa y aparece Emilio con un triple enorme en un momento clave de partido y una tapa espectacular de firme bueno pelota que se va afuera tiene que reponer Aguada 3 de 11 en triple para Urunday casi se nos vienen encima hay juego para Barrera Barrera la iglesia barrera 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 para tomar el triple está viendo bien a Aguada no le constesta el triple de esta Aguada ahora le constesta el panchico no te lo triples 4 minutos el tiempo cada vez lo aprieta más Aguada Tenfield se lo lleva donde esté viene Sweetly juega para Johnson ahí está trabajando el equipo en un lado suelta para Emilio cayó un hombre adentro con Craig giró para Andrón la va a perder la roban todos Lucas Mil gana a Leandro se la lleva Demian la tiene Aguada intentará el último fuerza mira para Smith abajo Smith la perdió va a perdido muy bien expulsión uy 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 expulsión uy 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 expulsión expulsión y algo más lo expulsa y ojo con lo que van a estampar en el formulario yo creo que la van a estar con eso ojo 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 señoras señores esto puede costarle carísimo Aguada a ver el peinado tiene todo acá viene el pase para mí el pase el pase el pase se la peñezca y sale protestando y protesta y protesta y ahí viene el técnico y ahí se le va otra vez arriba y lo expulsa y ahí va otra vez no es más el apaviento para mí del aule que el empujón que le da a mí si bien va arriba hay un pequeño contacto no con intención de agresión ahí lo va a protestar otra vez y ahí lo expulsa y ahí se va arriba y ahí lo desacomoda va con el cuerpo arriba ojo ojo quiero ver que estampan en el formulario los jueces con esta jugada entre Smith y el juez del partido el aule atención que va a tirar Emilio esto está cerrado ahora sí definitivamente 13 y viene Emilio con libre y adentro 14 y ahora dos más porque claro primero fue el técnico después fue la expulsión perfecto 14 que pueden ser 16 pero ya el partido no es lo que importa ahora importa qué ponen los jueces en el formulario con la expulsión de Smith si queda solamente la expulsión o si hay agresión al juez si hay agresión al juez peinado dele un beso no juega más no, no, no tenga dudas no juega más erra Tawada erra el segundo Tawada sacará el equipo de Hyundai ganando por 15 vamos de tuyas mía Johnson viene Jerey menos de 4 Crazy arriba y tira pero tira y erra la busca fluide la pelea la gana no la pide quedó con Ademi está el juego adentro casi camina la iglesia estiró como pudo Rob pelea en todo para bien Tawada Tawada la trae 15 arriba Uruguay 3 y medio no pierde más que no le gane el malo a la Juada Alberto yo lo que le digo a usted es que hay que estar muy atento a ver qué hacen los jueces en el formulario porque una cosa es decir expulsamos al jugador Smith por protestas y otra es lo que puede perfectamente establecer el juez que es agresivo dígame usted que si es agresión obviamente son más de 4 partidos en ese caso y aparte hay que tener en cuenta el momento del turno en el que estamos la sanción puede salir cuando se juega en las últimas 3 o sea que se podría perder playoff ahí a Guada tiene que pensar en otra cosa no creo que sin dar agresión al juez es mucho más la playoff es más de 4 aún buena primero lo expulsa y después viene el otro bueno es por eso a Diego Suárez le dieron besos ¿se acuerdan? bueno me voy a acordar jugando por antena contra el cordón en partido de reserva le dieron besos pero fue antena cordón el partido el sub 23 el sub 23 bueno señores 15 arriba Turunday ahí Johnson a ver dígame en un movimiento Johnson gira con la pelota y le dan el rostro sin impresión para mí a Diego acá la gran pregunta es ¿qué van a poner los jueces en el formulario? si ponen una simple expulsión del jugador Smith por protestar o ponen expulsión de Smith y agresión al árbitro del partido 15 la diferencia o 49 por jugar atentos minutos señores esto está cerrado la próxima ofensiva jugamos dos bajos dos bajos contra la presión el que saca de acá es Jack Jack te cortinas con Emilio recibís la pelota enseguida Jack y nos vamos nos dejamos Brian tenés que venir tú al medio Mike se va tú al medio contra la presión recibimos acá no la ponemos en el suelo ponemos pase de seguridad todo el mundo se pregunta lo mismo aquí en Urunday el resultado ya está sentenciado va a ganar Urunday pero la pregunta es ¿qué dirán los jueces en el formulario? señor director usted podría poner nuevamente la jugada en el aire ahí está en primer plano el juez Laule primero lo expulsa ahí está la jugada el pase a Smith recibe Smith no hay nada la traba no hay nada Smith protesta ahí está protesta el técnico y ahí lo choca al juez ahí lo expulsa y ahí va de vuelta no, bueno, bueno esto esto señoras, señores difícil que Aguada pueda continuar con Smith según lo que acabo de ver ustedes tienen las imágenes en el aire nosotros estamos para emitir topiñones pero los imágenes para mí son continuantes para mí Smith difícilmente continúa jugando por Aguada ahí se levanta Iglesia Serra yo no sé peinado recién la pude ver con detenimiento usted no sé siquiera yo veo que hay se va con el cuerpo arriba del Laule Laule tropieza no veo abajo no veo si hay pie o algo abajo arriba se va con el cuerpo seguro bueno, acá viene Urunday 2.20 para jugar gana por 17 todo sentenciado tira Craig doble para Urunday gana por 19 2.15 para que termine la gente estará sacando conclusiones en sus casas o donde estén qué pasará con Smith tremendo valor de Aguada hay doble para Aguada frente a los de México tres partidos totalmente desvirtuados en el cierre merecido triunfo de Urunday universitario que fue más a partir del segundo cuarto de partida Urunday queda como único escuelta ahora del líder de Braik el toque Maccabi en cancha de Trubil 87 defensor 81 Trubil un minuto 10 para que termine 8-7 8-1 me dijo exacto y falta 1-10 acá 1-40 ya lo tiene totalmente cerrado Urunday ganó por 15 el toque va para Leandro pide a Millos llega solo crees 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 señores 17 arriba Urunday había cambio unos minutos a ver a ver a ver a ver esto es lo que yo te decía hoy que no veía la parte de abajo de la imagen bueno acá no se ve claro lo pisa y cuando lo pisa sigue caminando sigue caminando y después lo tiene como salir del silencio bueno yo no se que va a juzgar acá el tribunal señoras señores me temo me temo que Smith difícilmente continúe jugando el campeonato pero no soy yo quien decide ni quien somos parte del tribunal ni mucha manera voy a dar a su descargo las imágenes están ahí y ustedes sacan sus conclusiones esto está por terminar va a ganar un like ¿qué iba a decir usted Pina? no yo iba a decir la total justicia del triunfo de este fado de partido liquidado totalmente merecido el triunfo de un like que formaba que tuvo argumento que encontró la zona un aliado para frenar a Guada y después manejó el trámite levantó las reacciones tuvo picos altos lo de Swinney muy buenos minutos viniendo del banco de Diego Suárez pero quiero resaltar lo de Shaquille Johnson que ahí está con Demian Álvarez hacia los manos paso innecesario lo de Emilio Tabada fue importantísimo el lapso de Leandro para sacar la ventaja del cierre del tercero totalmente merecida la ventaja la victoria después de los libres de Swinney también Nahuel Santos en agua bueno señores Swinney consiguió otro rebote más y le metieron la mano llegó a cuánto décimo cuarto qué doloría viene Swinney está pronto el número 34 gana por 17 Hyundai faltando 1.14 ahí está R1 viene otro 17 de Emilio 20 de Shaquille Johnson 13 de Swinney 11 de Diego Suárez 11 de Brian Craig bueno bien repartido no me nombró a Leandro que hizo algunos importantes acá viene los 7 del cierre del tercer cuarto ahí está García con la pelota punta de 3 rebote largo otro más para Swinney brutal el juego va para Subiab le dejó para Leandro la maneja Urunday último minuto viene a Swinney abajo a Tortajada doble señores 19 arriba Urunday la cruza quedó para Santos tiró de 3 Santos a Rho rebote abajo quedó para la posición de Pereira Rho y ahora otro rebote de Swinney barbaridad viene con la pelota por su diario se acabó visto 40 finales no van a terminar antes aliento de los 7 de Urunday Shaquille lo amo 30 segundos finales gana por 19 el equipo de Urunday ahí está Leandro escapó tiró el movidito robo la gana viene Iglesia se acaba 20 segundos habrá que estar atentos Barrola son dobles para la guada 20 queda viene Urunday no responde se acabó ganó ganó la Urunday señoras señores Urunday universitario la rota con autoridad de la guada Urunday 85 85 85 Urunday 68 68 pero revés 85 Urunday 68 ahí está 85 68 ganó Urunday 65 66 67 67 70 Gracias por ver el video.